Lagarto, me hacen pasar vergüenza lo de la producción, me mandaron a un casamiento y vengo con las manos vacías, ni un regalo, nada. Ni el saco, te posí. ¿Compras algo? Decile que... ¿Vos te casás ahora? Sí, ahora a las 12 del mediodía en mi casa. Ah, ¿ahora ya? Sí. La historia es así, Fabiana fue el otro día al móvil de la Julia del Centro a contarnos su historia, que se casaban... ¿Dónde está el novio? Que venga el novio. El novio. Acá estamos, estamos. ¿Trajiste el DNI todo? Sí, sí, traje todo. Sí. ¿Hace cuánto que están juntos? Hace dos años y medio. Ah, ya. De acá, de Córdoba. Yo soy de acá de Córdoba, del Marque. Del Marque. Hijos cada uno, ¿cuántos chicos tenés? Yo seis. ¿Vos? Uno. Uno. Así, bueno, aparte la familia está ahí, están con timidez porque iban a sacarse para la foto. Bueno, queríamos estar con ustedes porque vos fuiste y le contaste a Julia que tu sueño era esto, mostrar tu casamiento. Sí, obvio, sí, sí, sí. Y le había dicho a Julia hace un montón de tiempo ya que le andaba volteando a la Julia o a veces no la encontraba o a veces después la encontré. No, es que a veces se esconde ahí con los arbolitos. Sí. Escucha. ¿Y a qué se dedican? Cuéntenos, porque Juli me contó que tienen una historia de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sí, yo trabajo en la construcción, trabajo yo. Ajá. Ahí estamos. ¿Estás con Lauro? Sí, estoy trabajando en Jesús Mario y estoy. Bien ahí. Ahí estoy. ¿Y vos, Fabiana? No, yo estoy en busca de trabajo yo también. Sí. Quiero ver si puedo conseguir un trabajito para ayudarlo a él también. Ajá. Y bueno, y ayudar un poco a mis hijas también por el tema del colegio. Así que, sí. Bueno. Eh, estoy haciendo eso. Bueno, bueno, los queríamos compañeros. Tienen que entrar ahora al CPC. Sí, sí. Sí, sí. Se están perdiendo a uno, pero todavía no vean ni todavía. Falta el... Bueno. ¿Los testigos están? Uno. Falta uno. Ah, yo me tengo que ir. No les salgo testigos, no hay problema. Bueno. Un gusto, ¿eh? Conocerlos. Queríamos estar con ustedes. Una historia fanática del programa. Sí, sí, sí. ¿De la vaca? También, de la vaca, aquí te saludo para Don Lagarto. Bueno, muchas gracias. Y para todos los chicos de la producción. ¿Hay fiesta esta noche? Sí, esta noche. Hay hijos de esta noche. Vamos todavía. Bueno. Pásenla, muy lindo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ahí está, Lagarto. Esta familia que se acercó al móvil de la Pugli. Ahí está. ¡Viva el amor! Muy bien. ¡Qué lindo! ¡Viva el amor, Lagarto! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, felicitaciones, güey. Y él se va, el novio se va. El novio es perfil bajo. En cambio, a la novia le gusta la tele. Le gusta la tele, pero me parece muy bien. Que quede expuesto ahí. ¡Qué lindo!